Son personas que frecuentemente tienen mucho interés social, es decir, que ellos quieren hacerse amigos. El tema es que por ahí no comprenden bien las reglas sociales o resultan inadecuados. Y en lo que tiene que ver con los comportamientos, suelen tener como intereses muy restringidos. No sé, les interesan los aviones y saben todo de aviones y les interesa hablar solamente de eso. Por ahí no son tan flexibles en lo que tiene que ver con los temas. Esto sería como una explicación a grandes rasgos de lo que tiene que ver lo que llamamos el síndrome de Asperger. Usted trata a muchos pacientes con este síndrome. ¿Cómo es su vida en los colegios? ¿Los papás eligen un colegio y el colegio los recibe? ¿Es fácil? Bueno, todo lo que tiene que ver con la trayectoria escolar, con cualquier persona con discapacidad, en el autismo tenespecial, es un recorrido siempre difícil. En Argentina en sí, las políticas de inclusión tienen mucho camino todavía por recorrer, en esta provincia también. Y las experiencias son muy variadas. En realidad a veces el tema de inclusión tiene que ver a veces más con la buena voluntad de los docentes que de políticas públicas, que también tenemos que pensar en esto, ¿no? Porque lo que la Argentina adhiere a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el cual el artículo 24 compromete a los países partícipes de ofrecer una educación inclusiva. Es decir, los chicos tienen que estar incluidos y tener igualdad de oportunidades que los otros en una escuela común. Generalmente con el afán de no estigmatizar o no etiquetar, no se habla de la situación, entonces no se blanquea la situación con los compañeros, no se blanquea la situación con los padres, con la buena intención tal vez de no etiquetar. Pero lo que sucede es que cuando todos somos diferentes y cuando nosotros no explicitamos esto, no lo blanqueamos, no lo naturalizamos, esto genera, me parece, más prejuicio. Si estamos hablando que es un trastorno social, la única forma en la cual ellos pueden superarse a sí mismos es en un contexto social, ellos no van a mejorar sus condiciones de manera aislada o separados o solos o todos juntos los que tienen la misma condición.